¡Suscríbete al canal! Convencieron a su papá para que se pintara tantito el cabello. Solito, no hubo falta que... ni rogarle, nada. Oye, ¿y cuál es la canción que más te gusta a ti de J Balvin? Ah, la de... por un día. ¿Y a usted, señor, cuál es la que más le gusta? Vamos a la escuela, mami. Una beca hay que estudiar, mami. ¡Hay que cambiarle el sentido a las cosas! Pero que es dado mucho auge, que es el reggaetón. Sí, claro. Sí, pues es la tendencia, la moda y pues que hace uno por los hijos, ¿no? Muy bien. Pero usted también se avienta a sus pasos de reggaeton. No, 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 para nada, ¿no? No, para nada. Yo nada más les echo porras y las apoyo. Algunos más pequeños hasta corearon algunos de los éxitos del reggaetonero. ¡Estañándote a cada instante, en todo momento! ¡Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento! ¡Vamos, chicas! J Balvin hizo vibrar y bailar a los miles de fans que asistieron a este concierto. Con imágenes de Nueva Nivella, se volvó a poner la cuchara y se ponen el batuado. ¡Suscríbete al canal!